Música Una de cada cuatro mujeres son víctimas de violencia doméstica. Es por ello que el desarrollo integral de la familia DIF, en coordinación con el Ayuntamiento de Anchital, Veracruz, y el programa Hábitat, estarán llevando a cabo la campaña de sensibilización de la prevención de la violencia familiar, con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía los diversos tipos de violencia, así como promover la denuncia. Presidente del Honorable Consejo Lominal de Sánchez. Presidente del Honorable Consejo Lominal de Sánchez. Preocupada por la situación que algunas familias viven con los diferentes casos de violencia, la alcaldesa de este municipio, María Esther Rico Martínez, se une a esta campaña para disminuir el índice de violencia en el municipio. Para TVS Noticias, TVSureste.com, Gise Girón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.